A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Seraquive Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos una vez más en un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción que llega a ustedes gracias a Telesucesos. Esta vez tenemos la compañía del historiador Germán Rodas Chávez con quien vamos a dialogar un tema de coyuntura que tiene que ver con el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y la consulta popular. Mi estimado Germán, gracias por acompañarnos una vez más en este programa de la Comisión y tú también como comisionado. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, Germán, todos conocemos cuál ha sido la trayectoria del Consejo de Participación Ciudadana desde que se emitió, diríamos, la Constitución del 2008. Digamos, ya que hay dos elementos que podríamos analizarlos brevemente en un breve diagnóstico que podríamos hacer. Uno, la institucionalidad en sí como una función del Estado como está prevista en la Constitución y lo otro, digamos, esta deslegitimación desde los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué criterio tienes tú al respecto, estimado Germán? Dos cosas. Lo primero, a mí me parece que desde que se constituye el proceso por el cual se intentó el que el Consejo de Participación reemplace a la sociedad es una anacronía. El Estado no puede reemplazar a la sociedad civil y por lo tanto a mí me parece que ese organismo llamado poder no existe. Es un disparate hablar de un poder. Pero bueno, allí está y no nos toca sino ahora que actuar frente a esta circunstancia ojalá en el tiempo una reforma constitucional eche al piso la existencia de un poder que no puede ser instituido como tal desde el Estado. El Estado no puede asumir y abrogarse las funciones de sociedad civil. Eso es un absurdo. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero bueno, existe el llamado quinto poder. Tenía como funciones, entre otras, representar a la sociedad. Es un grupo de gente que no representa ni a sí mismo. Peor a la sociedad. Y tenía como función además el de actuar en la fiscalización. El propio presidente Correa en un momento determinado les dijo que no habían actuado nada respecto del tema de fiscalización. Claro, así es. Está constituido por gente que están vinculadas todos y todas al partido de gobierno. De tal manera que no podían fiscalizar. Han sido parte de la componenda para no fiscalizar. Este es el Consejo de Participación Ciudadana que se encargó, por ejemplo, de elegir al señor Carlos Pollir como contralor y de casi hacernos creer que es la máxima figura en materia de juzgamiento de contraloría y en la acción de contraloría cuando todos sabemos ahora que es prófugo de la justicia que no era más que un eslabón más en la corrupción. Eso es lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana. Poner eslabones del gobierno, del partido de gobierno, del grupo del señor Correa para que taponen las circunstancias vinculadas a la corrupción y para que clientelarmente actúan en favor de sus intereses. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral ha extendido a los intereses del partido de gobierno. Cinco miembros del Consejo Electoral, cinco son del gobierno. Ahora, entonces, resumiendo, tú dices, este Consejo de Participación Ciudadana que sería parte del quinto poder no tiene por qué abrogarse la representación de la ciudadanía porque la ciudadanía se representa por sí sola y no puede ser formar parte de un órgano del Estado. Eso, como tú bien decías, requeriría una reforma constitucional y como eso atentaría a la estructura del Estado, tendría que hacerse a través de la Asamblea Constituyente. Así es. Y la otra parte que también nosotros consideramos o que tú lo estás planteando aquí es que los mismos vocales del Consejo de Participación Ciudadana tampoco cumplieron con su rol porque ya una vez que fueron nombrados cumplan con las competencias y funciones que le da la Constitución de la República. En estos dos a las que tú te referías el tema de la fiscalización, nombramiento a las autoridades de control y fiscalización. Yo quisiera preguntarte aquí ¿qué ha pasado con el nombramiento de las autoridades de control? En lo que acabo de decir, se han nombrado a gentes que estaban encargadas de encubrir. En el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. En el que hay gente que tenía que encubrir los actos de corruptela, el caso del Contralor. Y en el caso del Consejo Electoral gente tan vinculada al gobierno, miembros de las células del partido de gobierno dirigido por Correa, que lo único que hacían, por lo tanto, es reproducir las necesidades políticas electorales del régimen. Sin darle confianza al país y seguridad de ninguna naturaleza. Entonces, mira, el Consejo Nacional Electoral donde están cinco vocales que pertenecen a una sola tienda política, en este caso del expresidente Correa. respecto al procurador. Igual. Y por eso el silencio del procurador respecto de todos los temas que han existido en el país. Claro. Es que el Consejo de Participación Ciudadana lo que ha hecho es aparentemente designar gentes, pero no ha cumplido ninguna posibilidad que sean gentes, sectores, ciudadanos de probidad o que estén atentos a responder a los intereses del país. Por eso es que la pregunta hecha por el presidente, que creo que es el otro tema al que vamos entrando, tiene lógica y tiene sentido este momento. Claro, la lógica era ir a una asamblea constituyente. No se produjo aquello. Tiene lógica en el sentido de cambiemos a esta gente, separemos de su cargo porque es una vergüenza pública la existencia de ellos en este momento. Claro. Ahora, la pregunta, la pregunta, yendo al siguiente tema, la pregunta que ha planteado el presidente de la República y que en este momento está para decisión de la Corte Constitucional, digamos, tiene a mi juicio dos elementos que son muy importantes. En primer lugar, cesar, que es la tercera pregunta de la enmienda, cesar a los actuales vocales del Consejo y nombrar un Consejo de Transición. Ahora, podríamos discutir desde el punto de vista constitucional, pero tú has planteado que esta pregunta es coherente y correcta visto el momento de coyuntura, porque lo que nos permite es cambiar a estos señores vocales del actual Consejo que no han cumplido con su rol constitucional. Y en eso, por ejemplo, tú tienes absolutamente razón porque si es que un servidor público no ha cumplido con su rol constitucional, tendría que ser la Asamblea Nacional quien mediante juicio político los separe de sus funciones, pero la Asamblea Nacional tampoco ha cumplido su rol, entonces tiene que operar aquí un derecho que tiene la ciudadanía, la democracia directa y ejercer este, el poder ciudadano. Así es, porque estamos viviendo un momento muy importante en el país, más allá del vericueto jurídico, más allá del hecho de si la consulta cabe o no cabe, si faltaba o no una pregunta, hay un hecho político, el país requiere descorreizarse, la descorreización es importantísima, esta es una especie de infección, esta es una especie de una bacteria y hay que actuar, por lo tanto, de manera adecuada para efectos de poder pulverizar pulverizar ese proceso que lo que ha hecho es añicos a la democracia, a la sociedad ecuatoriana y que ha llenado de corruptela por donde uno va. Es dar manera que ese proceso de descorreización es importante en el sentido de que se le consulte al pueblo ecuatoriano si este organismo que creen que es representación social como no ha cumplido debe irse o no a la casa, tiene que irse a la casa, pero evidentemente tiene que ser reemplazado, ¿cómo? Está bien, hay un mecanismo que está previsto, es decir, que se nombre un consejo de transición escogidos de las siete ternas que remitirá el presidente de la República y ese es otro cantar. Claro, tú te has referido a un tema muy importante, por ejemplo, decías descorreizar el gobierno anterior. Ahora, yo te pregunto por qué necesitamos sacar a todos los funcionarios de Correa, porque eso no implicaría que, digamos, atentar contra la institucionalidad y la secuencia de los proyectos, etcétera, etcétera, ¿por qué habría que descorreizar? Cuando yo hablo de descorreizar, hablo de una especie de lo que también se ha llamado la cirugía, la quirúrgica de mejor nivel, con el objeto de impedir la corrupción, ese es el punto. Claro, ese es el punto, entonces, medulú. La descorreización significa, por lo tanto, cortar al organismo, a las personas que han favorecido la presencia de otros grupos y de otros estamentos, que a su vez han silenciado o han sido partícipes del gran atraco al pueblo ecuatoriano. Entonces, yo como miembro de la comisión, sabemos que la Comisión Nacional Anticorrupción lo que ha hecho en el último periodo es demostrarle al país que como nunca en la historia nacional se ha delinquido y que el responsable político en estas horas se pase en el Ecuador como que no ha pasado nada. Claro, entonces, requerimos que se descorreizar para que se permita la fiscalización y la transparencia de todos los actos públicos porque este rato fiscalizar y, como diríamos, meter a la cárcel a los pillos es bastante complicado porque siguen los mismos, siguen allí mismo y ese es un tema bastante grave. Yo me quisiera referir, ¿tú qué criterio tiene respecto a este Consejo de Participación Ciudadana de Transición que se conformaría con la nueva consulta popular? Debe estar constituido por personas de probidad que representen a la sociedad que sabiendo que son de transición se encarguen de mirar si las personas, las instituciones que designó el anterior Consejo el que va a salir pueden o no funcionar eso es lo que manda la pregunta y ese es el espíritu de la pregunta. De tal manera que es una etapa de transición. Yo lo escuchaba al presidente saliente que decía que esto es por lo tanto el inicio de la dictadura. Bueno, solo una persona que no se sintoniza con la realidad nacional puede hacer una expresión de esta naturaleza y es lamentable que aquellos que creen que hay que tapar las cosas y seguir hacia adelante no se den cuenta que hay que buscar auténtica representación social ahora sí en esta designación. Ojalá aquello ocurra y va a ser importante que se evalúe a ese Consejo Nacional Electoral por ejemplo que se evalúen a los otros organismos del Estado que han trabajado o que no han hecho nada o que han tapado y le atrajo al país. Así es. Yo creo que de eso se trata. Y la pregunta aquí le da seis meses a ese Consejo de Transición para que en seis meses evalúe a todas las autoridades de control e inclusive pueda pedir su remoción. Así es. De tal manera que es un paso importante y el pueblo ecuatoriano tiene que pronunciarse. Y mira, por ejemplo en el 2011 cuando el presidente Correa decidió meterle la mano a la justicia también se conformó un Consejo de Transición pero ¿por qué lo conformó ese Consejo de Transición que no es similar a este? Porque por ejemplo ahí yo recuerdo ya estaba en marcha el Consejo el proceso ciudadano llevado por el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces inmediatamente llamó a consulta popular enmendó a la Constitución para poner a un Consejo de Transición de tres miembros y todos sabemos en qué terminó aquello. Entonces no se puede decir digamos que lo anterior sí valía y ahora que esto ya no sirve. Entonces eso es falta inclusive de coherencia. Ahora tú como historiador conoces muy bien aquí la consulta popular y no se requiere de mayor experticia constitucional porque yo me quisiera referir a ver si es que esta pregunta planteada porque es una pregunta medular la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana es medular en esta consulta popular y para la coyuntura política si es o no constitucional porque la Constitución nos pide cuatro requisitos para que se cumpla con cuatro requisitos para que pueda pasar una enmienda. Es decir que no se altere la estructura del Estado con lo cual aquí no se está eliminando el Consejo de Participación Ciudadana ¿no es cierto? que no se atente con el carácter de los elementos constitutivos del Estado que no se establezca restricciones a los derechos y garantías y que no se modifique el procedimiento de reforma de la Constitución ¿qué criterio tienes tú al respecto? ¿tú que has revisado la pregunta y conoces la pregunta? Claro insisto yo tengo la impresión de que las cosas debieron ir a fondo y son de los que defienden que este mamotreto institucional no debería existir pero existiendo aquí estamos componiendo lo que hace al futuro hay que componer además creo por lo tanto que el paso que se está dando es importantísimo también en el sentido de la exigencia del pueblo ecuatoriano para que opine sobre este tema y claro la opinión ciudadana le va a dar un respaldo importantísimo al nuevo Consejo de Transición para que actúe donde le piden que actúe es decir cuestionando o no a los organismos de control actuando o no en el tiempo tope de seis meses hay que esperar que lo hagan en menos tiempo además no puede esperar seis meses pero a mí me parece muy importante que en el país entre en debate el tema de fondo mientras tengamos este Consejo de Transición y mientras podamos ir al Consejo Definitivo entremos al tema de fondo es decir qué ha ocurrido en el país en la década anterior respecto del asalto a la patria y cómo y en qué momento hay que descorrealizar adicionalmente porque no solo es aquello este es un gran debate que va a darse en el proceso electoral en el proceso de la consulta cuando los organismos del Estado estén constituidos y funcionando qué más hay que hacer para salvar al país creo que ese es un tema no solo de transición y creo que por lo tanto el Consejo de Participación Ciudadana deberá activar todos los resueltos necesarios para que la opinión ciudadana y pública se mantenga de manera permanente claro y ahí quisiera pasar al siguiente punto con lo que tú has manifestado de la opinión pública participación ciudadana a mí me parece que no sé cuál sea tu criterio pero la Corte Constitucional no puede emitir un dictamen en el cual se restrinja el derecho de los ciudadanos a pronunciarse respecto de un tema muy importante como es el tema corrupción y fiscalización de los actos públicos de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana a mí me parece que ahí si es que la Corte Constitucional no daría paso a esta pregunta me parece que estarían cortando un derecho que digamos el derecho de la razón de ser de esa institución del Estado como la Corte Constitucional no sé tú creas porque a mí me parece que es gravísimo si no se diera paso a esta pregunta de sí ya es grave el hecho de que se hayan demorado tanto ya ese es un un asunto bastante complicado bastante cuestionable ¿no? así es de otro lado hay una efervescencia nacional todo el mundo se ha pronunciado a favor de la de la consulta claro con la excepción de aquellos que quieren impedir que se averigüe cuáles son los niveles de corrupción porque yo divido a esta consulta de otra manera la consulta es un mecanismo para enfrentar la corruptela y aquellos que se oponen son los que no quieren que se averigüe nada de la corruptela para mí es la división no es otra no es si es constitucional no es constitucional si es adecuada idónea o no no quienes queremos que se transparente al país en medio de tanta corruptela estamos por la consulta quienes no quieren porque tienen algo que que ver en la corruptela hacen todos los esfuerzos para que no se produzca esa consulta así están las cosas de tal manera que la corte constitucional debe optar por una de las dos posturas pero además debe optar sintonizarse con el sentimiento social y popular que demanda la consulta hay momentos de la historia y hay momentos de las instituciones que son rebasadas por los acontecimientos no de coyunturas sino los acontecimientos sociales se los rebasa no hay pregunta no hay consulta no hay posibilidad sean rebasados y esa corte y este país han sido rebasados por el deseo popular de ser consultados y de actuar en la vida pública así es y la institucionalidad no ha sido suficiente para poder dar una salida a los graves problemas que tenemos en este momento por ejemplo en el caso de corrupción ni la asamblea nacional ni la contraloría ahora vamos a la corte constitucional a ver qué es lo que resuelve y ya como tú bien dices ya debió haber resuelto este tema y la opinión pública a veces rebasa los acontecimientos claro por eso es que a estas alturas tenemos por ejemplo un juicio al ex vicepresidente de la república o al vicepresidente de la república el vicepresidente en vacaciones y preso está en pleno juicio ya la opinión pública tiene una sentencia ya ha rebasado los intríngules del espacio de la juridicidad y hay una opinión que será histórica porque se sabe que algo ha ocurrido respecto del manejo de los niveles de la corrupción en ese espacio claro y toda la opinión pública sabe quién ha sido la cabeza de la corrupción claro lo que acabo yo de señalar en ese programa el responsable político por lo pronto el responsable político de la corrupción que vive en Bélgica ha venido a ponerse de lado de aquellos que quieren seguir protegiendo y que son parte de la corrupción eso también sabe ya el país claro mira y aquí solo haciendo un paréntesis lo grave que es por ejemplo mirábamos este fin de semana a una autoridad de control un superintendente en campaña política con el expresidente Correa o sea claro que son de la misma tienda política pero una autoridad de control no puede estar parcializándose a una tienda política para que te des cuenta lo grave en lo que hemos caído ahora yo quisiera para que la ciudadanía un poco entienda bueno hemos hablado digamos los tres aspectos más importantes de esta pregunta de la consulta popular pero nos falta una última parte estos nueve que tú te referías también estos nueve estos no ya serían siete vocales que se nombrarían y eso implicaría una reforma legal está previsto en los anexos de que el presidente enviaría un proyecto de ley para el nuevo consejo de participación ciudadana que se elegiría ¿cómo está previsto esto en la pregunta? claro tienen que una vez que se acepte que se aprueba el sí se aprueba el sí va el de transición y finalmente la transición es superada por la designación por parte de la asamblea nacional de los definitivos este proceso de selección deberá ser mucho más riguroso que el de los de transición digo yo claro porque hay más tiempo porque la ley tendrá que ser modificada porque habrá que buscar los mecanismos necesarios para la participación social ahora la ventaja por ejemplo en esta pregunta pero perdón y además porque va a intervenir la asamblea y allí es lo importante la asamblea es el espacio del poder público y ciudadano ese es el poder real claro de tal manera que ahí hay una elección muy importante hecha por los representantes del pueblo eso pone otra vez en discusión si ellos son los representantes del pueblo para qué se requiere del otro organismo eso nos lleva nuevamente al punto de en algún momento este país tendrá que ir a una constituyente y saber procesar este inconveniente este galimatías provocada en la asamblea constituyente del 2008 ahora mi estimado Germán bueno ahora se se determina como requisitos además de los que prevé también ya la constitución que los vocales del consejo sean personas que hayan sido parte o hayan participado o hayan trabajado si se quiero militado su vida en organizaciones sociales en organizaciones de participación ciudadana y en demostrar su lucha contra la corrupción pero digamos este es el consejo de transición pero lo novedoso aquí que plantea para sustituir esta legitimidad democrática diríamos que requieren estos vocales del consejo y que no como lo tienen los asambleístas es que ahora se haría por votación universal directa y secreta se elegirían los siete miembros y sería la asamblea nacional quien simplemente los posesiona pero obviamente reuniendo estos requisitos a los que me he referido de participación ciudadana de lucha contra la corrupción etcétera ¿no? sí en términos generales aquello es importante y en términos generales suena bonito pero hay designaciones y elecciones nacionales que en medio de las elecciones provinciales seccionales locales se pierde el contenido de lo nacional por ejemplo la designación del parlamento andino ha ocurrido exactamente aquello entonces habría que precautelar que si al futuro la designación va a ser de esa manera sea una designación que no esté en medio de sino que sea específica para este tema porque es de mucha importancia de mucha trascendencia el que el organismo como hoy va a ser designado luego mejor dicho por votación universal digo es de mucha trascendencia que entre al debate entre al escrutinio público los candidatos de los diversos sectores para que no se produzca aquello de vote por el presidente A y vote por las listas A y todo por las listas A y entonces en esa especie de circunstancia político electoral se arrastren nombres que pueden ser peores que los que están ahora aunque peor que los que están ahora no creo que exista claro porque lo de ahora es impresentable si hubiera pudor en estas personas del consejo de participación debieron irse a su casa renunciar renunciando diciendo no hemos podido cumplir nos invivieron cumplir nos mandaron una consigna que era precautelar el estatus ahora que ha variado el estatus nos vamos a la casa eso sería lo adecuado finalmente mi estimado Germán para terminar porque estamos llegando al final del programa quisiéramos que tú como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción nos dirías que le dirías este rato así a la Corte Constitucional del Ecuador que abran las ventanas de donde están en la Corte que escuchen la voz del pueblo y que sepan que el país quiere ir a una consulta para descorreizarse es decir para superar la bacteria o el virus de la corruptela que ha invadido el país pero que por otro lado lo ha paralizado en base a eslóganes eslóganes que solo permitieron la construcción del capitalismo del siglo XXI muchas gracias señores televidentes por acompañarnos en un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción y gracias a Telesucesos por brindarnos estos espacios gracias Germán a ti muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla de tanto ver triunfar nulidades de tanto ver prosperar la deshonra de tanto ver crecer la injusticia de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos el hombre llega a desanimarse de la virtud a reírse de la honra a tener vergüenza de ser honesto bajo la coordinación del doctor Darwin Serakibe Abad la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla A de la Comisión Nacional a la Comisión Nacional Gracias.